El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud reporta los primeros casos de neumonía detectados en la ciudad china de Wuhan de un virus hasta el momento desconocido. El 1 de enero de 2020, China cierra un mercado mayorista de mariscos ante la sospecha que los animales salvajes que se vendían ahí podían ser la fuente de la infección. Seis días después, confirman la identificación del virus con un nuevo coronavirus. El 11 de enero, la Comisión de Salud de Wuhan ya contabiliza a 41 infectados y anuncia la primera muerte provocada por el coronavirus. Dos días más tarde, se registra en Tailandia el primer caso fuera de China de un hombre que había llegado de Wuhan. El 16 de enero, el virus llega a Japón a través de un hombre que había viajado a China. Al día siguiente, China confirma la segunda muerte por coronavirus y Estados Unidos implementa controles en los aeropuertos. El 20 de enero, China ya reporta 139 casos y la muerte de una tercera persona. Desunida después, el virus llega a Australia y a Estados Unidos. Se murmuró hace apenas algunos minutos el primer caso de coronavirus en Estados Unidos. El 22 de enero, Wuhan, tras conocerse que el número de muertos aumentó a 17 y que los contagiados llegan a 547, anuncia el cierre de sus aeropuertos. El día siguiente, la Organización Mundial de la Salud asegura que el coronavirus no constituye una emergencia internacional de salud pública, mientras China aísla a 11 millones de personas. Pero ahí también, igual esto es así un denominador común, que la apuesta es que esta pandemia, si no es por voluntad de los trabajadores de la educación que están haciendo cosas que siquiera el sindicato alcanza como a abarcar, porque son voluntades y voluntades que saben de las familias que están pasando la mal, que saben de las familias que necesitan apoyo. A eso sumarle, no sé, las situaciones que las escuelas saben que pasan hacia el interior de las casas, como la violencia de género, como las situaciones de vulnerabilidad de los niños. Sí, es que también las escuelas siguen haciéndose cargo de estas situaciones, en este contexto en donde nadie sabe demasiado cómo articular. Pero yo creo, está bien, nadie sabe porque, obvio, no estaba preparado el sistema político, social y económico para algo así, ¿verdad? No, ni le interesaba estar preparado, porque esa es la otra parte de una verdad que siempre se oculta. No había un interés en desarrollar políticas sanitarias o abrir hospitales o tener más escuelas. Pero a lo que voy es que tampoco hay un interés hoy de ninguna clase de dirigente, por lo menos la terrateniente que es la que está en Neuquén desde hace 60 años, aunque se armaron un comité de emergencia. En los sectores más humildes del oeste hay una ausencia total, salvo por los punteros, que es la única estructura que tienen ahí para llegar, pero que ahora eso no está trabajando. Entonces, si no hay organización haciendo un locro o eso, se mantiene todo igual que antes de la pandemia. Y en educación tampoco veo demasiado interés en, bueno, vamos a sentarnos con los que manejan datos. Esto que decís del abuso infantil o de la violencia de género, corregime, pero si no había un tester, que era la escuela, que era la que avisaba, ahora, ¿cuál es el tester que hay? No, no está, es inexistente. Y la, bueno, la línea es la línea acerca de violencia, es la línea nacional, que es la que está funcionando. Y a ver en las situaciones que se desatan. Pero no, la provincia no, ni funciona el comité de crisis, ni en términos de educación lo que hicieron estos días, que pasaron fue vergonzosos porque las fueron dilatando. A instancias las vocales las pedían, las vocales gremiales las pedían y el ejecutivo lo dilataba. Una vez que se dio marcha eso, desde las vocalías, desde el sindicato, se presenta una alternativa para incluir y cubrir los cargos y las horas que faltan cubrir. Eso significa que hay un montón de estudiantes, niñas y niños que no acceden a la educación porque hay faltantes cargos y de horas. Una vez que se genera esa sesión, no quieren discutir el proyecto de vocalía. O sea, ellos desde el ejecutivo tenían un proyecto, tampoco lo quieren discutir y cierran la sesión aprobando una resolución que contempla un aspecto de lo pedagógico pero que no contempla la falta de horas y cargos. Después a eso mismo se le suma que desde el Poder Legislativo... O sea, es una política, digamos. Sí, sí, y que se nota porque podría pensar si están desbordados o no dan abasto. No, no, es una política deliberada. Y se vuelve a ratificar esta política en el Poder Legislativo cuando, previo a la sesión virtual que tuvieron, las vocales se juntan con algunas diputadas de la provincia para plantear su preocupación. Bueno, las invitan a participar, las diputadas a las vocales, y el Ejecutivo se niega, el MPN no quiere que participen, no les da participación. No obstante, cuando sesionan, ni siquiera deja hablar a la oposición. O sea, el MPN cierra su fila, arma una extraña maniobra en la que solo hablan algunos, en la que se manifiesta Estorioni, contando lo que sucede según su perspectiva. Es la presidenta del Consejo de Educación. Y yo, las declaraciones que le dije, estaba todo bien, estaba todo en marcha, y Neuquén respondió ejemplarmente. Sí, para ellos están haciendo las cosas bien, y aún sabiendo que hay cosas que faltan y que hay demandas concretas que no están cubiertas y que son necesarias porque no son caprichosas. No es que el sindicato está demandando porque sin atender a una situación tan anómala, tan excepcional como es la pandemia, y entonces estamos demandando porque sí. Estamos demandando que para esta situación de pandemia es necesario cubrir determinadas horas y cargos para llegar a los estudiantes, porque si vamos a seguir sin clases durante todo este tiempo, hay que garantizar el derecho a la educación. Estás diciendo eso. ¿A cuánto estamos del Consejo de Educación nosotros ahora? A 10 cuadras. 10 cuadras más o menos, ¿no? Sí, o menos. No, yo creo que menos porque estaba viendo el jardín. Tiene un jardín de 4 o 5 años. 5 cuadras. A 5 cuadras estamos. 5 cuadras y fíjense el estado del jardín, que debería haber sido inaugurado hace un montón de tiempo. Y ahora hasta retomar esto pueden pasar, no sé, un año más. Sí, es como los hospitales que dejaron sin completar el macrismo y cuando hay una situación de crisis lo mismo pasa acá. Que cuando hay una situación de crisis se toman otros espacios pedagógicos para no habilitar. Y es un jardín de infantes gigante, ¿eh? Están viendo el tamaño de la... Para la demanda, porque bueno, además este año hubo toda la... Se habilitó las salas de 4 años obligatorios. Eso hizo, bueno, ya sabemos que hubo una serie de situaciones con relación a cómo el Ejecutivo había avanzado queriendo acaparar espacios pedagógicos ya instalados en las escuelas con uso por no habilitar, por no concretar las obras que tenían que concretar. El sindicato denunció, apenas arrancaron las clases, un montón de lugares que no iban a empezar las clases porque no estaban ni siquiera terminadas las obras, ¿no? Eso durante la pandemia y después de la pandemia sigue. Bueno, hace un tiempo que se agilitaron las obras. Queremos saber si efectivamente, o sea, porque ahora ya no hay excusa, no hay estudiantes. Cuando hay, cuando la actividad escolar funciona con normalidad, la excusa es siempre que en las vacaciones se van a hacer acelerar las obras. Claro. Bueno, ahora tienen todo el tiempo del mundo para trabajar con seguridad, con responsabilidad, sin niñes, sin peligros, de la salud de los niños y demás. Sí, sobre todo en una provincia, en una ciudad, en donde han muerto docentes por obras en construcción dentro de la escuela y obligados a dar clases en esas condiciones. Sí, que dicho sea de paso y nombrando a Silvia Rogetti se acerca un aniversario más de la muerte nefasta de Silvia. Bueno, terminamos acá la recorrida donde la empezamos Catriel y Gobernador Elordi. Esto es en el barrio Cumelén, en uno de los puntos claves para entender el inicio del oeste. Cuando uno habla del oeste de Neuquén, está hablando de la zona, una de las zonas más populosas, pero también de las más golpeadas por el abandono, ¿no? Después tenés hacia abajo de la Ruta 22, que vamos a hacer en otro espacio y después todo lo que ya involucra los barrios aledaños a los sectores más humildes dentro de Cipolletti, ¿no? Donde ya aparecieron casos de coronavirus y los barrios se tuvieron que prácticamente cuidar solos. Cecilia, te agradecemos un montón. Lo que es importante es que esto, por lo menos hasta las vacaciones de invierno, es probable que continúe. Así parece, sí. Muy bien, gracias por el tiempo. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, acá por nuestro canal con Más Cartago, siguiendo a la pandemia esta gran pregunta. ¿Quién paga la crisis del coronavirus? Hasta la semana que viene, acá por nuestro canal con Más Cartago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!